Alberto Ramón Pérez. Las personas que viven en dicho inmueble son... ¿Dónde quedan ubicados los inmuebles? La Pastora, en la avena de San Vicente Torrero, número 91, Casa Blanca. Las personas que habitan ahí son Prada, Señor Prada, Celeste Martínez, Alfredo Mijares, y Alberto Ramón Pérez y yo. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo? Tienen viviendo ahí próximamente 18, 15, 18 años. ¿Y cuál es la situación por la que están trabajando ahorita? La situación es que esa casa... Ellos siempre tienen ese problema de hace tiempo, con ganas de poder hacer de ella, aún no siendo de ellos, porque ellos, según ellos, es que tienen un retorno de dar como cierto poder para hacer eso. Pero una cosa es que hagan eso y otra cosa es que no estén obrando contra nosotros la forma que lo están haciendo. ¿Quiénes son ellos? Cuando usted dice ellos... Emilio García y Aleixi García. ¿Ellos están tratando de...? Nos digan para que no vayamos a los bárbaros, quitándonos los servicios, la luz, el agua. Nos rompieron unas matas, nos rompieron el baño, nos ponen el agua, aún viéndolo pagado nosotros, pagamos una deuda de casi cuatro millones, ellos nos racionalizan el agua, cuando ellos quieren. ¿Pero ellos son propietarios del inmueble? No, son propietarios del inmueble. Ellos dicen que lo son, pero con un título de supletorio. Los propietarios se llamaban Magnit Schneider, que murió hace ochenta años. Y yo me metí ahí en calidad de inquilino con Alfredo Mijares, que era encargado de la casa, pero yo no sabía ese tipo de problemas que tenían ellos con él. Y ese que se metió ahí, que le llaman Emilio, tiene como siete o ocho años viviendo ahí, pues lo metieron así, y ahora hay que ser para presentar problemas aquí. ¿Desde hace cuánto se está presentado en este programa? Tres meses, más o menos. ¿Desde hace tres meses? Con nosotros tres meses, pero con Alfredo han tenido varios problemas, hasta de PTJ, que este lo ha citado, este y lo otro. Pero con nosotros, como de un mes para acá ha sido fuerte todo. Tompan paredes, palabras, amenazas, nos racionalizan el agua, nos quitan la luz. Amenazaron con el señor que nos va a denunciar porque nos está dando luz, y nosotros somos víctimas, como me vi sin luz, sin agua. Claro. ¿Y usted ha denunciado? En todos los organismos competentes. En la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, en la PTJ. En la defatura no, porque ahí están como, son amigos de ellos, no nos sirve ahí. ¿Usted ha sido amenazado? ¿Se siente en riesgo? Sí, he sido amenazado de que me van a sacar patadas a batazos, que me van a, me dan un plazo de 30 días para sacarme de ahí, a partir de la fecha de este mes, que me van a sacar. Hablado con, a veces viene un familiar de ellos, hijo del otro, que era diputado, y le dice, mira, este, no, a este le di 30 días, vamos a sacarlo aquí a patadas con una comisión de la guardia, una amenaza fea. ¿Y usted está ahí, es alquilado? Sí. ¿Pero no le pagas eso, señora? No le pagas a Alfredo Mijares. Y yo le digo, bueno, tú tienes que hablar conmigo, conmigo no tiene, no, no, a mí no me interesa. Así que así, mano, tirándome la mano en la cara. Y yo lo ignoro y no hago nada, porque... Claro. Están buscando la violencia a mi parte. Claro. Lo hago. No es cobardía, sino que es precaución.